... Largaron la undécima prueba del programa sobre la distancia de 1100 metros. Salve rápidamente el número 9, salve de la antigua. Por dentro lo hace el número 5, a cuerpo este quedó el número 1, muy cerca viene avanzando el 2, muy cerca a los 11 y 11, y a pareados, a tres cuerpos quedó el competidor número 6, muy cerca viene avanzando el 3. A cuatro cuerpos lo hace el número 7 Están ya en la señal de marcatoria de los 800 El número 9 pasó a comandar la carrera Estirando a dos cuerpos y medio de ventaja Sobre el competidor número 12 A medio cuerpo este por fuera el 3 En busca de los puestos de vanguardia Por dentro queda el competidor número 5 A medio cuerpo hacia el 11 A tres cuerpos viene avanzando el 1 A medio cuerpo este por lo exterior de la cancha Los competidores número 6 Ya están en la demarcación de los 500 Se mantiene el número 9 al frente del lote Con leve ventaja sobre el 3 Muy cerca viene avanzando el 12 Por dentro va a ser competidor número 5 Muy cerca el 11 Van a ingresar en el tiro derecho final 400 metros para el disco Y el número 9 al frente de la carrera Con cuerpo escaso de ventaja Sobre el competidor número 3 Por dentro viene avanzando el competidor número 5 Buscando los puestos de vanguardia A dos cuerpos lo hace el número 12 Muy cerca viene avanzando el 6 Más allá lo hacen el 7 El 12 El 1 El 4 150 metros finales 9 marcando el camino Con tres cuerpos de ventaja sobre el 6 Que ahora rápidamente por dentro Van a buscar del puntero Por fuera quedaron el 3 El 5 Y el 12 50 metros finales 9 marcando el camino Con la ventaja sobre el 6 Van a cruzar el disco 9 manteniendo ventaja sobre el competidor Número 6 Y cruzaron el disco Número 6 2 5 6 5 6 7 9 10 20 22 25 Gracias por ver el video.